El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 9 de octubre, Salmo responsorial, tomado del libro de Jonás, capítulo 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. El peligro grité al Señor. El peligro grité al Señor. En el peligrogrité al Señor y me atendió.